¿Te has preguntado alguna vez cómo funciona tu mano? Vivamos esta experiencia de aprendizaje. Te invito a que hagamos una mano mecánica. Para esta experiencia necesitamos cartón, un pitillo o popote, cuerda, un bisturí o unas tijeras, ten mucho cuidado, silicona o pegamento y colores. Primero debes dibujar tu mano sobre el cartón. Para este procedimiento pide ayuda a tu papá o a un adulto. El ancho de tu brazo debe ser de aproximadamente 10 centímetros. Dibujaremos desde el codo pasando por todos tus dedos. Espero que tu dibujo quede un poco mejor que el mío. Ahora debes de angular los trazos. Así que tus dedos y tus brazos queden completamente rectos. Ahora llama a tu papá o pide ayuda a un adulto para que te ayude a cortar cuidadosamente la mano que has dibujado. Tu mano no es completamente recta, sino no podrías agarrar objetos. Debemos de marcar las articulaciones y distinguir la falange, la falangina y la falangeta. Para esto, usa ayuda de la falangina. Falange, falangina y la falangeta. Haz lo mismo con todos los dedos. Así como tu mano necesita tendones para poder moverse, tu mano también necesita de una cuerda para que tenga movilidad. La cuerda debe pasar por un conducto que va a ser el pitillo. Necesitas cortar 17 pedazos de un centímetro. ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! Usando silicona o pegamento vas a pegar los conductos en la falange, falangina y falangeta de cada uno de los dedos de tu mano Ahora necesitamos 10 segmentos de 3 centímetros de otro pitillo, de esta forma Necesitas una pieza de cartón como esta para sujetar tu mano Debe ser de aproximadamente 4 centímetros de alta y del ancho de tu brazo Es hora de colocar los tendones a nuestra mano Vamos a utilizar la cuerda Deberá ir sujetada a la falangeta de nuestros dedos y recorrer cada uno de los conductos En el otro extremo, ir atada a tus dedos ¡Suscríbete al canal! Y de esta forma ya tenemos lista nuestra mano mecánica Decora tu mano mecánica como quieras y haz que sea muy original Practica tomando cualquier clase de objeto y reta a tus amigos Diviértete jugando piedra, papel o tijera Y recuerda, la imaginación es el límite Vas a pasar ratos inolvidables divirtiéndote con ella Espero que hayas aprendido mucho Recuerda siempre pedir la ayuda de un adulto responsable Y con Steam nos vemos en una próxima experiencia de aprendizaje ¡Chao!